Muy buenas amigos, bueno, Dark Souls 3, 3, 3 y 3, joder, que bien macho de juego, eh, que bueno macho Bueno, nos hemos quedado aquí, hemos matado al jefe, ayayayayay Bien, aquí podemos rezar, ofrecer unos grilletes de no sé qué hostias, de vértebras No los tengo porque ya los he ofrecido, pero no ha pasado nada, o sea, es decir, tú los ofreces Eh, se los das y no pasa nada, así que tenéis dos opciones si llegáis aquí Eh, ofrecerlos y que no pase nada, o, o sea, dárselos y que no pase nada O no dárselos y que igualmente no pase nada Tenéis, eh, dos opciones muy atractivas Así que bueno, dicho esto, nos vamos a ir, creo que ya sé por dónde tengo que ir, creo, solo Porque en el anterior, no, en el jefe no En el anterior gameplay, ¿no? Que es en la última parte que he hecho de esta zona Vamos a ver Eh, es cierto Y si lo veis, lo sabréis, que he ido a un sitio donde me he encontrado un personaje Que me ha hablado y tal, y había como una especie de cascada Que no significaba nada, yo pensaba que era un jefe o alguna cosa Y no pasaba nada, yo me acercaba y no pasaba nada Yo creo que ya puedo, yo puedo ir, ya puedo ir por ahí Ay, 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 que me trago Y es por dónde voy a ir Como tengo un atajo, que es por el, por el puente ese que he abierto por aquí Por esta puerta que la tengo abierta Pues bueno, yo creo que llegaré un poquito más fácil Ahora, también os digo una cosa, eh Eh, aquí hay unas ratas apestosas Hostias, bueno, no importa porque tengo el arco y Eh, bueno Vamos a matarla Está muy bien este Dark Souls porque recuerdo que en los anteriores Cuando tirabas flechas, eh Eh, cuando tirabas flechas te movías Con lo cual, si te ponías en el borde de los De los acantilados o de las zonas Tenías que tener mucho cuidado, macho Porque te caías Era tremendamente... Bueno, hay otra por ahí, eh Yo estoy convencido que hay otra por ahí ¿No? Sí, otra no Otra dos Y era por aquí, ¿no? Es que esta Esta espuma apestosa, macho Que hay por aquí Esta no se puede abrir, ¿no? No, no tenemos la llave Ojalá tuviera la llave, ¿no? Bueno, estas ratas no Tampoco Bueno, quiero que sepáis que he usado el alma del gran árbol ese Para conseguir almas Y he mejorado lo que es la fuerza, resistencia y vigor ¿Vale? He mejorado todas esas cosas Las tres cosas para tener Eh... Mejorar el peso del equipo, ¿no? Poder llevar más cosas Y además Un perro Que se ha tirado Además Bueno, pues mejorar la fuerza Y mejorar La resistencia Y aparte Y aparte he mejorado el escudo en un punto ¿Vale? He subido de nivel el escudo ¿Por qué? Porque sí Supongo que Más adelante Lo mejor será Eh... Lo mejor será Cambiar de arma, ¿no? Cambiar de escudo Pero claro Hasta que no recibamos un buen escudo y un buen arma Tengo que conformarme con este Cuanto mejor lo tenga Cuanto mejor tenga el escudo y el arma Es mucho más fácil de matar a estos idiotas Mira ¿Veis? Ya los mato Tranquilamente Y no está mal Antes de ir por allí Que es por ahí ¿Vale? Antes de ir por ahí Me voy a venir para acá Un segundo No sé si alguien me está tirando algo Fijaros cómo me esquiva el cuñetero perro, ¿eh? Hostia, aquí está el mendugo de pan No me gusta el mendugo de pan Ah, mierda, fallo Eh, hola Eh, hola Vendugo de pan Deja de moverte, hombre Que pareces tonto ¿Qué está? ¿Pailando? El caso es que no me lanza nada Y es lo raro Eh, ahora No te joder Ahora me voy a venir por aquí Porque, eh Vale, se ha caído Me ha dado un susto A ver Enmaza con púas Oye, pues no está mal Mira, una enmaza con púas Vaya, por Dios Un perrito Mírale cómo me esquiva, ¿eh? Qué pesado es, tío Cómo me esquiva Qué asqueroso Voy a matar este también Esa es la puerta del jefe Del... Del árbol Porque quería retroceder un momento Por aquí Quería retroceder un segundo Porque me he dejado por allí Una zona que no me... Recuerdo haberme dejado una zona Estos idiotas Que podía dejarme caer por un sitio Pero es que no estoy muy seguro Simplemente voy a ir Simplemente a comprobarlo, ¿vale? No tardo absolutamente nada Eh, no me gusta este Bueno, como tengo aquí mis... Historias No, 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 no No, no Ah Hostias Luego lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Por esa zona Dale, dale, dale Ya está muerto, está muerto Vale, está muerto Ya está, ya está Ya pasó Ya pasó todo Eh, vale Por aquí hay que tener mucho cuidado Porque había gente tirándome cosas Eh, ¿no? ¿Puede ser? ¿Ahí arriba? Joder, no me acuerdo Pero estoy seguro, ¿eh? Estoy casi seguro, ¿eh? Casi, macho A ver Uf, uf Ya ves Pero además como está mandado, ¿eh? Vale, tengo que correr aquella puerta Es que era por aquí, macho Que podía dejarme caer en algún sitio Pero no es... A ver Aquel apicio Ay, ay, ay Y era por aquí Por esta puerta, ¿no? ¡Hola! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Mochuelo? Era por aquí, ¿no? Ahí estaban ¿Veis? Podía dejarme caer ¿Veis? Por aquí Podía dejarme caer por aquí Y... Ir a esa parte de abajo Que no la había visto todavía Y ya ir Pues por donde tengo que ir Y es que esta parte Lo he dicho No la había visto Vale, cuidado Ah, me van a tirar bombas Pero no pasa nada, ¿eh? Vamos Pero no pasa nada de nada, ¿eh? Si no llegas Si no llegas Asqueroso Ay, que no le doy Que no llegas Ya está muerto ¡No! Vale, me he vuelto a equivocar otra vez Seré palurdo Vale, me voy a dejar caer A ver si puedo atizar a este Y así no me hago tanto daño Bueno, sí me hago daño Qué leches Joder, pues sí que me hago daño, macho ¡Hola! ¡Tú! Qué fuerte, colega Mira, ah, mira Tenemos aquí un objeto Pero a mí me viene bastante bien Otra vez Para seguir mejorando El escudo y el arma Aunque ya no sé si guardarlo Y mejorar Lo que El escudo Y el arma que coja Futuros ¿No? Era por aquí Bueno, me he dejado caer Vale Esta zona no la había visto ¡Hostia! Una hoguera ¡Hostia! Estaba ganando un encendido, ¿no? A ver Joder, no he encendido esta hoguera, macho Si ya decía yo que a mí me faltaba algo por aquí, macho Porque además es que Además es que lo vi claro Cuando pasé por aquí Dije, mira, una zona de aquí abajo Por aquí abajo Donde puedo ir Y esto de arriba A ver dónde me lleva ¿Veis? Me lleva a otra parte Y por ahí es por donde he venido Si es que Hay que inspeccionar todo bastante bien Porque si no Te vas dejando cosas Y luego pasa lo que pasa Ah, mira Estos están aquí arriba Vale, vale Estos son los que están tirando Pues mierdas de esas Que están tirando bombitas ¡Bombitas! Alguien Alguien me ha tirado algo Un cuchillo o algo ¿Dónde? No tengo ni idea Pero alguien me ha tirado un cuchillo o algo Bueno, lo estoy casi seguro Ahí va un objeto Hostia, cómo No pasa nada Lo tenemos todo controladísimo Chaval Ala ¿Dónde ha caído? Ahí Vale, ahora voy a por él No, ahora voy a por él No, ahora voy a por él Partisana Partisana Marrana Ay, mi partisana Qué marrana Qué bien, oye Pues nada, habrá que verlo A este le he matado Antes Vale Hostia, ahí hay uno encerrado ¿No? Aquí hay un objeto ¡Hacha de mano! ¿Y este? ¡Hola! Puedo hablar con él Vamos a ver ¡Córnix! 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 Ah, viejo piromántico ¡Qué bien! Vale, o sea, pedir que te enseñe piromancia ¡Qué bien, macho! Sí, claro Del gran pantano El placer es mío No puedo liberarle ni nada, ¿no? Vale, pues yo creo que me ha enseñado piromancia Y se ha pirado O sea, que sí que le he liberado ¿No? Vale, piromancia Sí, pero no Quiero decir Voy a tener que Ocupar un hueco con ella ¿Esto qué es? Senda azul Leal al juramento de la senda azul ¿Qué dices, hombre? ¿Qué me estás contando? A ver, ¿cómo se ponía la piromancia? Pues primero tenía que aprenderla O alguna cosa de esas No lo sé Habrá que investigar, ¿eh? Habrá que investigar Vale, pero bueno Oye, hemos conseguido piromancia Ya sabía yo que esta zona me estaba Se me estaba olvidando algo Y encima Al lado de una hoguera He descubierto otra hoguera Lo cual me produce mucha simpatía Mucha simpatía Y yo creo que por aquí Pues no parece haber nada más, ¿no? Vale, pues ya podemos ir Por donde realmente queríamos ir Vamos a bajar por aquí Ay, ay, ay Vale, bien Vale, mucho cuidado aquí Porque ahora aquí vienen Los problemas Problemáticos Y también es cierto De que ahí abajo Debajo de ese puente También hay Hay gente moviéndose Y cosas, ¿eh? Lo que no sé es cómo llegar ahí Pero bueno Algún día lo averiguaremos Obviamente Vale, aquí ya tengo que usar Trucos mágicos Yo a esto no me enfrento Yo solo Con todos los que hay Así que vamos a empezar A matarles Con flechas Uf, este me va Me va a costar la vida Matarle con flechas, ¿eh? El caso es que viene para acá Pero No sé si subirá por alguna parte O no No Podría dejarme caer Y matarle ¿Ah que sí? ¿Cómo lo veis? No, no lo puedo marcar Si no lo puedo marcar No Vale, mientras Hace el gamba Allí hay otro Hostia, no le he dado Hostia, no le he dado Vale, a este lo he dejado queso Puede ser que este venga, ¿eh? No sé cómo Pero No, vale Ya está No viene No viene Nada, seguimos Seguimos matándoles Este está muerto Va ¡Waah! No quiero caerme ¡Waah! ¿Viene? No ¡Ah! ¡Ay! Mira, mira ¡Ay! ¡Jujo! En toda la cabeza ¡Ay! Que podía aparecer un colador Está muerto, ¿eh? Porque no sé por qué no huye ¡Que huyas! Vale Ya los tenemos Tenemos a dos Aquí muertos Pero hay más Y estos son Estos son súper peligrosos, ¿eh, macho? A este le puedo dar Sí, pero no creo Ni que le quite vida, ¿no? ¡Ay, Dios! Le estaré quitando vida, macho Pues, hombre, si le estoy quitando vida Un poquito más arriba Que caiga la flecha ¡Pum! Esa buena Un poquito más arriba Ahí Ahí, a ver No, ahí no Ahí ¿En toda la cabeza? No Ahí Bueno No parece que le esté haciendo nada, ¿eh? Voy a dejarle ganar esta flecha Porque no parece que le esté haciendo nada Y Si las estoy gastando todas A estos ya les he matado Por lo menos llama su atención, ¿no? De alguna manera Y estoy convencido Que por aquí había otro, ¿eh? Mira ¿Lo veis? A ver si ahora le puedo quitar vida ¡Ah, ah, ah! Ahora sí ¡Qué mamón, colega! Vale, viene para acá Vale, no me importa matarle con arma Pero tiene que venir él solo Si no ¿Veis? No viene Es un mamonazo No me importa matarle con arma Siempre y cuando sea él solo Uy, a ese le he calzado, ¿eh? Ahí le he calzado, o sea ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! ¡Caraculo! A ver, caraculo ¡Hola! ¡Hola! Vale, no me cuesta tanto matarle Pero ya os digo De uno en uno ¿Eh? Que yo soy así de simple De uno en uno A ver aquel Que es que no me fío Que haya más por aquí No recuerdo bien Pero yo creo A ver Toma A esa no le he dado Venga, a ver aquí, anda Vaya barril ¡Oh! ¡Oh! Me ha jodido ahí, ¿eh? ¡Hala! Fíjate Y ya se acaba el otro arma, ¿eh? Cómo mola este arma Lo tengo por ahí, ¿eh? La tengo por ahí, macho Pero No puedo usarla por la fuerza Requiere demasiada Venga, vámonos A ver, ¿alguno más? Siempre de uno en uno ¿Veis? Allá había una cascada Y ahora hay una puerta ¿Lo veis? Y es que joder, macho Es que de verdad No sé si darme un beso en la boca Si pudiera darme yo mismo Un beso en la boca Me lo daba Aquí no había nada más Lo había registrado todo En estos pozos No Vale No sé si por ahí podré Colarme por algún sitio Aquí estaba el El personaje De ciencia ficción ¿Veis? Por aquí Por ahí abajo, ¿veis? Hay gente Y hay un camino No sé cómo llegar A lo mejor por aquí No, por aquí no O por ahí abajo Hola, a ver si hablo con él Y le dicen otra cosa ¿Y eso qué quiere decir? Y vale, tío Venga, dame algo Dime algo Vale, ya está en un bucle No me va a dar nada Esta puerta estaba cerrada Que yo creo que dará La parte de abajo Yo creo que está hablando De esa mujer Vale, no tengo llave Así que Yo aquí no tinto nada más Vale, vamos a ver Eh... ¡Ey! 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 ¿Se abre? Sí Perfecto Tenemos camino Si hay camino Hay vida Por cierto La vida Me la voy a poner Es que no me fío Vale, ¿esto qué es? Esto es como una especie De monasterio ¡Eh! ¿Dónde va eso? Bueno Esto pinta fatal Ay, ay, ay Eso se ha ido para arriba Eso es que viene alguien ¡Hostia, colega! Este es del Dark Souls 2 Sí, señor Es el Cebollas Es el hombre Michelin Hola Hola ¡Hola! Si no habla, mira Si este no hablaba Ah, claro Me acuerdo de este, macho Ah, bueno, ahora sí habla Sé quién eres No conocía tu nombre No me acuerdo Pero sé quién eres Apedul Esa es una marca de jamones Bueno Si no me equivoco Ellos vienen de esta torre Quien sea Estoy seguro Que puedo hablar Un poco de sentido Pero tengo que encontrar Un camino Y eso es Solo Este desplazamiento Solo se va ¿Ves? Ahí va Me lo he saltado Vale Da igual O sea, quiere decir Que este ascensor Solo baja Y no sube ¿No? Claro Entonces tengo que bajar Yo Para que suba él Eres un artista No tienes que usar la cabeza Yo te voy a ayudar Ya verás Yo voy a ir para abajo Y tú vas a ir para arriba Ya verás Tan 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 Lo que pasa es que claro Para yo ir Para que este vaya para abajo O sea, para arriba Yo lo que tengo que hacer Es bajar Vamos a bajar Se tiene que subir él Lo que no sé Si tengo que esperar algo Vale Ahora él se tiene que subir Y yo tengo que Llevarle para arriba Vamos a investigar esto Que no sé que Hay aquí Si hubiera algo Bien Voy a ir para arriba A ver si el Tontorron este A ver Vamos a ver Si no está Es que se ha ido para arriba Perfecto Se nos ha pirado Jejeje Vale Ya hemos conseguido Que el tío vaya para arriba Muy bien Le hemos ayudado Seguramente en un futuro Nos ayudará De alguna manera Ala Vámonos Que maestro Venga Vamos a ver Que tenemos Zona nueva Y camino nuevo Enemigo duro delante Eh, eh, eh Espérate ¿Cómo que enemigo duro delante? Tú No me jodas Hostia Hay mucha muerte ahí No me gusta Hay mucha muerte Y no sé por qué Porque no veo a nadie ¿Vale? Vale El enemigo duro Se refiere a ese ¿No? Mierda No me gusta nada Esto, eh Ascua Guas Guau Hola Mamá Mamá Vale, yo sí le quiero vida Eh Esto lo voy a matar Toma ya Enemigo duro Hostia Espada recta de Eriptil Guau Guau Sí señor Esto puede ser Bueno Muy bueno Ay, 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 ay Que me escoce el culo Vamos a ver ¿Cuál es? Esta Uh Ah Hostia Tiene No está mal No está mal Macho Mejorada No está mal ¿La puedo usar? ¿Me la pongo? Sí A ver Fijaros Qué violencia A ver, a ver, a ver, a ver A ver Tiene 124 más 21 El más 21 ese nunca sé lo que es Todavía no he conseguido desesperar qué demonios es eso Pero cree que es un arma de hielo, ¿no? ¿Puede ser? Que está imbuida No, no No pone nada de hielo Crítico, oscuridad, electricidad, magia, fuego, físico Solo tiene físico Vale, vamos a compararla con la otra que tenía Con esta Que esta lo único que tiene es físico Tiene menos Pero Tiene menos magia, fuego, electricidad, oscuridad Vale Que es la Bueno, absorción de guardia Que esa es la Vale, la absorción de guardia que tampoco me preocupa demasiado Pero Bien Lo que tengo que hacer es mejorarla, ¿vale? Voy a hacer una cosa Me la voy a dejar Sin poner Me voy a poner la otra Porque la otra, bueno, pues está bastante mejorada Además está imbuida ¿Veis? Pero tiene 35 de algo aquí Que yo creo que es hielo o alguna cosa La voy a mejorar En cuanto la mejore un punto O dos Me la pongo Uno Con uno me vale Con uno me vale De momento voy a usar esta Que es más fuerte Que es un poquito más fuerte Y me la pongo Lo prometo, ¿eh? Qué buen arma, macho Pues hombre, enemigo duro sí que es Pero A mí no me ha costado tanto Pero claro Yo es que voy subiendo de niveles con cabeza Os lo he dicho muchas veces Que hay que subir de nivel con cabeza A ver, esta puerta se abre ¿Podré matar a este enemigo otra vez? A lo mejor sí Camino abierto Y hoguera Perfecto Vale, pues ya está Bueno amigos Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Vamos a continuar a partir de aquí En lo siguiente En el siguiente gameplay Así que pues nada Un saludito Nos vemos en el siguiente Y ya sabéis Mejores gameplays Y mejores juegos ¿Eh? Y mejores noticias En mi canal Vale Con Dios ¡Suscríbete!